Vamos de nuevo, otra vez, a ver si no se cae otra vez a esta mierda A ver, que asco de... de Arcavese, te odio, Arcavese, te odio Es amor y odio Que suerte tiene o será la luna, dice... ¡Gan! ¡Abu! Y ahora reconecto otra vez ¿Qué? ¿Que me echan a mi la culpa? Venga, vamos para afuera, vamos a entrenar a los lobos Vamos para allá Otro rayón, ¿no? ¿En serio? Quédate quieta, quieta, quieta ¿Por qué? Después del directo te enseñó la... Ah, bueno ¡Vas corriendo al lado del lobo! ¿Qué dices? ¿Te puedo mandar la foto y la ves? Luego, luego Vale, no se la veo ahí ¡Vas corriendo al lado! B год Mata bichos Un Yuty, un Yuty, un Yuty ¿Tienes miedo a Yuti? Y con 3K no, sí ¿Ahora estás, Yuti? Enfrente de la... Ahí, enfrente Ah, en el agua, eso es de allí En el agua, ¿lo ves, ves, ves? Uy, yo que como me caiga el agua, tú sabes que a mí el agua no me cuesta ¡Ya está! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! Vale, más daño Quiero matar a los bichos de un golpe Aunque eso que va a ser imposible, pero bueno Vale, me voy al agua Ah, va a congelar, en verdad, aquí me tiene que morir de frío, pero No, no se muere Mira el rayo de mis cosas está aquí Sí, están ahí dentro de la cueva Mis cositas Vale, le damos para adentro Van a dudar bastante ahí Buenas, Nisus Sí, está un poco chetado el lobo Es criado Pero igual puede morir Y esta piraña Mira Que está volando La piraña voladora ¿Qué dices? Estaba ahí volando la piraña Vale Buenas, Javier, de nuevo A ver Buenas, buenas Está Nisus por aquí Está aquí en el Nisus, ¿no Luna? El de la música ¡Hola! ¡El de el musicote! ¡El de la música mola! ¿Qué nivel tiene? Pues tiene nivel 465 Tiene Y es criado Tiene impronta Lo que es que mis seguidos pues Están un poco Más elevadas las estadísticas Que en el tuyo, Nisus Un poquito ¿Por qué le quitó una más? ¿Por qué le quitó 1500? ¿Por qué le quitó 1500? ¿Nos más? ¿Ya te quitaba más? Se ha aflojado después de la hora de la aplicación Se ha aflojado Mal, mal 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 Jajaja 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 No En No O A El puto mamón Me ha hecho el De bufo No Aquí Sup Sí Vamos A probar Con lobos Si no 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 Sale Con lobos pues vamos a criar rexes ya está, criamos rexes para la cueva total puedo probar yo sé que luna va a morir no lo sabe yo puede que también pero bueno hay que hacer se curen del todo cuanta vida le falta al tuyo para que se cure el mío está curado lo que pasa es que ha salido un nivel mucaca lo único que molesta de ahí son los postlovia eso sí pues nada me han dicho que mata por aquí tiene más bichos pues vamos a buscarlo donde va, donde va, donde va donde va bueno, bueno se ha quitado un montón de vida con la caía, por dios no hace falta que me lo diga jajaja 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 tenemos todavía un bebé jajaja 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 que no sube la vida, cura tiii cura tiii ¿tienes comida? si se está matando todo a ver si se cura rápido si tampoco tiene tanta vida lo claro es que me encraigo de altura y claro pasa lo que pasa a la me caterio no 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 chancho toma chancho uy este lobo que bonito adios adios los puercos los cerdos los jabalines chancho otro yuti otro yuti au 4.000 da daño cuerpo a cuerpo aún así quita poco porque es un lobo si fuese un rey quitaría mucho más porque hay la diferencia de animales claro la gente abriquita 1700 madre mía lobo es tan duro es tan duro que duro el yuti este salto eh ah no era nivel 90 madre mía tan duro joder pensé que era más nivel y ahora era más nivel 90 no son parejas son dos machos pero bueno pero bueno ya he dicho es para diversión esto también guía sube 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 sí sí ah cuánto nivel ha subido ya 3.89 poco si es que me ha salido caquita claro claro la loba que también haces tú no pues el alto es el que me mataron antes au era hembra porcito bueno vaya 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 aquí no hay playa a ver cuánto falta para que se cure joder todavía le falta un montón cura a ti ya yo le doy carne para que se cure cuánto le falta al tuyo te ha curado ya ah ya vaya que raro pelo de gato le queda la banda bueno loco 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 es que no se está curando porque no tiene hambre quitada no de esto se lo voy a quitar solamente en la sentada ojalá que lo tengo rápido que se curen rápido pero va muy lento el lobo va muy lento va muy lento se le citarán de comer hasta que se llene como mucho 5 minutos va a tardar o menos a ver que fijo venga curado ya loco y cúrate 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 a ver ya va por 16 mil Joder, que lento Muy lento Más rápido con la carne normal que con la prime ¿Te puedes creer? Pues más rápida la normal La carne cocinada no se hace de la vida Creo que no, ¿no? A los bichos 18.000 ya Venga, falta poquito para que se cubre Hay carne, 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 carne Come, come, come Come, come, come Yo pensando que esta cueva también era fácil Porque va 19.000 Las de la nieve son las más difíciles A jugar la acuática ya No sé Que hace mucho que no voy a estas cuevas Muchísimo tiempo Venga Venga, 19.500 Venga, ahora ya 20.000 Llegaremos de vida Vamos Ya está Falta hasta 21.500 Que es lo máximo Que madre mía Venga Venga, falta poquito No falta nada Falta nada ya Y ya está Lo que le cuento Y ya está Buenas Carlitos Y hasta aquí Carlos ¿Cuánto le vas a dar de comer? Pues hasta que se cubre Ya está Ya se ha cubrado Vale, vamos No va a andar la cueva No va Se va Se va Vamos a morir Sí A morir Espérate que te hagas A la gente también medio Tú Pollo Sal de aquí Ay, ay, ay Uy, yo que te he hecho Uy, ay Los bugs de Ark Joder ¿Quién entra? Ahora Bueno, me harán otra vez lo mismo Irán a por mí Y después irán a por ti Pues sí A ver Te va a durar Cinco bocados De un oso El lobo Pues puede A ver Vamos a A ver Vamos a A coger No me importa De esto De esto Aunque sé que voy a morir Pero bueno De momento Cojo Cosa Carne, carne Va a poder Te va a morir A morir Mira, mira, mira Yo estoy yeti mirando Y dice Hola Soy yo Puto yeti Mira, mira Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Mira por mí Tengo cuenta Sí Ahí vienen Qué al oso 340 Madre mía Vale Ha muerto todo De aquí Primera ronda Cuidado que vienen más Uy, qué bonito Uy, el oso El oso rosa 560 Madre Yo, yo quiero ese Mira Subía de niveles Joder, me han quitado ya Dos mil de vidas Bueno Uy, no Corre, no Aquí no corres ¿Dónde? Esta es tu bolsa, ¿no? Sí Cógela Toto muerto aquí, ¿no? Por lo que se ve ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué leche? Yo qué sé Bésala a la gentabi Y va a dejar tus cosas, va Esto es loco Ay, sí, mi niña Lejos loco ahí, ¿eh? Vale Tú vas a la gentabi Y dejas tus cosas allí Así las tienes No las pierdes Ay, pues recupero las cosas No lo creo Ojo a los Puslovias Sí, sí Aquí te ha estado muerto Tú, tú estás muerto Bueno, los Salmones Y los Anglers Tú estás muerto No sé qué ha pasado Pero han muerto todos Ballesta ¿Para qué la ballesta? Ay, lo único Yo lo dejo ahí Sí, también Deja tu De esto Tu Shibi ahí Bueno, la lanza Que me llegó a perder Tengo de los otros dos Sí, ya sé que los Puslovias No se ven Es que salen de sorpresa Los cabroncetes Ay, lo que nos tira Un Puslovia abajo Ya está Hemos muerto Pero al agua Si te puedes caer ¿Qué haces? Ay Ay Que no subes en el lobo Que no subes en el lobo Que no subes en el lobo Vaya Vaya Hostia, el oso Cuidado que viene Que viene el oso Yogi Glovia Que viene Glovia Hostia Menos mal que nos ha tirado Para traer ¿Qué es este? Viene otro oso ¿Otro más? Sí Y otro lobo Por la izquierda Ahí viene ¿Aprovecha el bubo? Sí, pues aquí está 500 El lobo El oso Hostia, el lobo Mio es a mitad de la edad Y viene un lobo ¿No? Pues lo visto Ha muerto ¿Ha muerto? ¿Ha abogado? Sí No, cuando nos hemos cargado O sea, te lo voy a dar de comer Sí, te lo voy a dar de comer Así No mueren A ver Vamos a darle a comer Que engorde A engordar el lobo Venga Ahí Que se recupere No quiero que se llegue Y se mueva Venga Comida 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 No, no tengo HLNA La he tirado Por culo La pesa La Alexa Ya sé que está a mitad de la cueva Ya no sé que está por aquí Pero meh Para aquí Sí que ya tengo esas notas Cogidas Ah, yo llevo la lena Tú no la tienes Pero yo di No me ha querido A mí me sale El Shadow Men Chibi A ti también te saldrá Cuando nos cojamos todas Pero va a tardar mucho Porque hasta la extinción No acaba Bueno, es Genesis 1 Y antes hay que pasar Todos los mapas Para llegar hasta allí Venga Ya falta poquito Aquí se ha enterado ¿Eh? Se ha coscado ¿Está ahí? Este es que está aquí Delante nuestra Y esta Bueno, venga Quédense ahí Y el que está en el agua Tampoco se entera De la vaina ¿Cuál? En el agua Hay uno De frente a ti Ah, sí Sí Bueno, vamos para allí Bueno, ahí hay un pullover Ahí enterrado Tengo el agua Tío, que vienen más Mira, mira, mira Mira todo lo que vienen Pero por qué venís a por mí Oye, aquí somos dos No, una ¿Y la poca? No, una Estás quejo ahí Y estás cuida por mí A darme y este que me está mandando para mi casa te empuja me han mandado para mi casa venga tú, largo lobos ¿más? ¿dónde están? aquí hostia, que me han mandado a chillar vale ahora que tiene que recuperar vida otra vez a ver a los angriestos no vamos a tocarlos para nada para qué? si están ahí en el agua a ver, vamos a ver si hay notas por aquí uy, ahí hay algo, unas gafas, ¿por qué? ¿qué son esas gafas? mira, dale a RT si hubiera gafas ahí negro azul no sé qué son esas gafas, a ver ah, vale, ya sé lo que son solo por lobia ¿así? sí, con los lobos 2b vale vale, pues hay uno delante vea, es así, ¿ves? y ves los full lobia ala, eso no lo sabía yo y ahí abajo hay tres 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 puntitos hay y aquí hay uno sí ahí delante hay uno pasamos de si es que no sé por dónde hay que ir a ver a ver, por aquí por la derecha por currar por lobia ahora por aquí tío, a 5 jajaja te facilite con buena letra por aquí lobo ven aquí que bonito solo condenado eh, porque quita ahora mío ve, ¿no? ah, pues estos no están enterrados, ¿no? bueno, no, los enterrados sí se señalan los desenterrados no cuidado, cuidado ahí viene aquí vienen los full lobia que rozan de mierda ya, mirate lo que hay delante uy, el yeti ha hecho caca sii que te voy a dar a comer un poco este ha dejado un moñigo que te has dado a comer si a ver metelo por lobia 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 como sucede si dan a salir y dan de golpe nos tiran, eh que estás tirando que estás tirando tirado un piel que tengo mucha los dos tipos de piel y flecha y eso igual, déjalo ahí viene el yeti hu hu ha ha hu 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 ha ha la petisco ala, adiós minguito bueno, mejor dicho mejor dicho es el amador, ¿no? el yeti si lobo lobo yo diría que viene el oso lobo yo diría que viene el oso eso es el oso, me he equivocado otro fuera pero tampoco quitan tanto mozo jajaja espérate que se cubre un poco los pus lobia hay que vigilan con los pus lobia eh están ahí al otro lado vamos por aquí vamos a matar todo esto de aquí espera espera que está bajo de vida este no no, si no te van a matar ahí vienen los los osos tío, 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 tío que vienen en pareja a mí me matan al lobo eh te lo digo desde allá no joder madre mía puto oso que asco van y el mío igual jajaja espérate porque es que tienen muchísimo menos de la mitad vamos si parece que te ven en vez de comer madre mía que asco van porque correr si igualmente nos pillan hay que corramos jajaja aquí hay que venir con peteras y pasar de todo el mundo jajaja con un peteras el peteras pasa a volar le da un golpecito y se muere pero vas por arriba ellos no saltan que no los giganotos mira tampoco saltan jajaja y te meten un poco en el aire esos hacen unos ñam ñam que te caga jajaja madre mía la cueva del terror ya ves joder pero madre mía como han quitado los osos por dios 355 han quitado a mitad y tenemos el buffo eh de defensa osea si no llegaran señas de drogas normales mueren desde dos golpes jajaja nos quitarían dos mil de un golpe como a mi aquel en cristal que me ha matado el dragón como si nada todavia no llego ni a la mitad de que? que todavia no me llega ni a la mitad la vida del lobo a mi casi si llega venia otro oso y al mio lo mata ya ves con esas hostias de casi 800 me encuentro falta para acabar la cueva quiero acabarla ya jajaja ahora si corremos ahora si corremos nada mas nos matan eh no 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 porque vienen los fulllovias nos bajan nos hacen bukake adios jajaja como antes eh que hemos ido autoconfía y el bukake que nos han hecho los fulllovias asquerosos mas que nada bueno 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 ya llevan trece mil de vida ya mi lobo no me han ido a la mitad ya bueno poco a poco hay que hacer esta cueva jajaja menos mas que los vichos dan mucha carne si no se han muerido los lobos aqui aqui se morian que ha sido eso que cosa ah no he escuchado grueñir todos los lobos nuestros mientras no hagan respawn todos los bichos encima nuestra jajate de coña jajate de coña como en algunos juegos eh en el scroll por ejemplo, en el online si estas mucho rato en un sitio te aparecen de nuevo los enemigos encima ¿qué pasa? ¿te otra vez va a comprar el scroll? no creo que a mi me mola mucho quince mil de vidas jopeline el mío que se ha quedado ahí no, no se queda parece pero no es que no veo que llegue a la mitad yo me sacrifico jopeline los pastelitos no hacen falta aquí no se si para los bichos sirve eso no lo se, yo creo que lo probé para decirme creo que si no, eso no sirve para los bichos si no sería muy cheto porque imagínate, te preparas una hamburguesa de esas te hagas a un bicho me tratas tanqueando y lo curas de golpe jopeline ahora ha llegado la mitad ole, y veo la luna para mi me falta un cuarto ya para de esto para que? para curarlo ya y si, se me falta ahora la otra mitad tú mantén pulsado la red no ha de ser falta de titi tienes que mantener pulsado si lo tengo pulsado si no se escucharía jopeline vamos allí jopeline pero que le estas dando la prime o la norma? la norma porque cura más que la prime no tu cual la estas dando? ahora la norma ah que esta hablando prime no? si la prime nos da vida a los bichos a mi si me matan el lobo yo huyo corriendo eh me voy eh no hace falta que lo diga dos veces lo malo es que los respanen los de atrás sabes? si entonces cuando me quedo quieta me siento el suelo y me digo venga matadme jajaja 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 si si ve que lo va así auuu y muere adios eh adios eh adios eh si no mira atrás no mira atrás para nada eh jajaja yo no hay que dar artefacto jajaja jajaja bueno no da tiempo a salir de la cueva quien dice que no? quien dice que no? yo salgo aunque sea volando salgo van a hacer apuestas esto quien sale con vida quien muere antes quien muere después a ver bueno yo tengo el lobo ya casi casi a tope eh este que va a ir me ha quedado por el rato ah te ayudo bueno este lobo ya esta a ver que le pasa a tu lobo que no come tu a engordar a engordar esponja 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 venga como sube ahora dándole doble tracción come doble vamos a comer come come venga ah pero tu lobo tiene tienes tienes 16 mil de vida nada mas si si me ha tocado un chiquita ojo pues si pues si me salio ranita pobre mio pa chucho chuchillo venga doble ración venga chiquitín que te queda una uña vamos engorda 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 que no es malo engorda venga come ay que le quedan ahí menos vamos chiquitín venga venga tu puedes llenarte la vida tu vida depende de ello ya ya falta nada eh eh es que aunque sea un punto de vida puedes salvarlo eh igual que una bala te puede salvar jajajaja un buen esquema un buen esquema ¿ya esta? si si claro hay que ir a pecho descubierto lobo bueno vamos vamos a ver a ver pero te iros por el lobby hay que vigilar donde están vale pues mira justo enfrente si no hay que ir por ahí mejor así no tenemos que pasar por eso hostia que es lobo pero los lobos en verdad no están los lobos los lobos no son muchos son los osos los que más quita a los cabrones que alcooles tengo a los osos es petit madre mía pero que salmón que plato de salmón viene por ahí oh otro lobo oye pues lo había cuidado no pero si viene que me había olvidado del bufo del lobo sabes que la costumbre de de no usarlo tenemos minuto de bufo no puedo comer salmón deja salmón en paz vale vale a ver espérate a ver si por aquí no hay purlovia enterrado de momento no por aquí hay una nota por aquí cerca a ver hay que ir haciendo así para vigilar a ver yo creo que todos los peces están aquí metidos ya a ver pedazos salmón ha visto todo lo que hay ahí metido normal que después no vaya arriba animales así que están todos aquí abajo a ver a ver a ver hay que ir por aquí no uy el angler a ver pero si el angler no ataca no si lo atacas tú si hay cuatro notas ahí abajo a ver para ti por aquí no no ahí está lo del hdna y el artefacto está por aquí no por lo que veo pero hay que bajar te ha hecho daño si al subir que raro ahí abajo hay bichos y otro a ver corta las notas no es que yo no quiero pasar por los pulllovias no tengo ganas de pasar por los pulllovias no tengo ganas de pasar por los pulllovias el artefacto dice que está aquí abajo no a ver yo ahí veo nada más que peces a ver si no se ve ningún bicho más no ehhh aquí enfrente no se yo A ver Es agua Ya Ahí ¿Estás remontado? Si A ver Ven para aquí Es más fácil que guarde el lobo y me tira el agua Yo de ti no me tiraría Directamente Hostia Vaya santa me tío el lobo Ahí A ver A ver ¿Cómo que falta mitad de cueva todavía Para el artefacto? Aquí tiene lo de HLNA Aquí, eh Aquí delante ¿Esto? Sí Uy, vale Justo por Dios Ya la ha salido ahí la Xelenia Me la ha escuchado La Alexa Este lugar es peligroso ¿En serio? ¿Lo juras? Ah, mira Ah, mira Allí está el de este El drop ahí abajo ¿Qué? ¿Se me ha quedado la Xelenia allí? Sí, pero ahora te vendrá Tranquila Estás aquí Estás aquí Estás aquí Que ahora vengo Uy, que te ha quitado 6 El agua Un pepe de cañón largo El agua mata aquí Este agua sí que mata ¿Ves? Este agua sí Y de afuera no Claro, y afuera no Pero aquí sí Elena A ver Joder Puta agua Mira otro drop ahí ahí No Y se nos va a reactivar ¿Otra vez? Otra vez Sí, amiga Otra vez A ver Mira la Elena Roja, mira Hay Hay notas ahí Hay porlovia ¿Por dónde pasamos ahora? Creo que es por aquí, ¿no? O por ahí arriba A ver Espérate, ven A ver Tres Y vamos por lo tercero Que no sé por dónde pasar Bueno, el agua tampoco quita mucho, ¿no? Aquí hay una subida Sí, pero es para ahí, ¿para atrás? Ven conmigo Ven para acá Ah, ya sé por qué mueren los osos Ya sé por el agua Tío, te lo callan aquí ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete, vete, vete, vete! Yo lo veo a nadie Vale, sí Vamos a esperar a que vengan para acá Ya sé por qué mueren Por el agua, mueren Ah, pues que cruce, que cruce Ahí viene el oso Viene el oso ¡Ay, ay, ay! ¡Que no suba! ¡Ahí va! Ah, bueno, era un 310 ¡Rogos! Ahí, aquí, bupake, aquí ¡Que me tiran a mí! ¡Desgraciado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, a este no le estamos dando, eh! Yo estoy decidando Vale Gracias Ale Que recuperen vida, gente A mí me ha quitado muy poco Los sangres no se mueren Los sangres no se mueren Debo con el agua Los cabrones Otra vez Ya, todo lo que hay ahí Por allá todavía ¿Dónde? Ahí a la derecha Lobo El lobo no es preocupación Lo más preocupante es el oso A ver si viene ¿Que está atascado ¿O le está metiendo a ese En la espalda Dándole masaguitos? No se Pero hay dos pueblos Los voy a enterrar ya Al frente, eh O sea, que cuidado A ver ¿Dónde están? Que yo lo localice Vale, sí Ahora vienen Bueno, yo mientras que se deciden a venir Voy a subir a este la vida Porque le he dado Yo me he coge el drop este Ah, una hoz y un arco Buena idea Y aún te falta Lo más feliz Vaya ánimo Me está dando Vaya ánimo Como suena la flecha Para que les digan Que el ar Tiene malo gráfico Malo sonido Y un huevo Ah, que le estás dando Vale, vale, vale Sí, sí Con flechas Ay, pues ya tiramos Y a Diragora saca la flecha Murió Adiósito Uh, eso sí viene Hostia Hostia, que vieron los yetis Muy bien Y de todos colores Uh, me tiran al agua Es que empujan los cabrones Mira como empujan Menos mal que no son osos Vale Pues, el ayudo del lobo Por lo que se ve No sé por qué pone ese Ese es el desbufo Bueno, a ver Los puzlovias Van a salir o no van a salir Los putos Yo creo que disparándolo no creo Ahí viene Hijoputa Está neutral el lobo O sea Otro más, ¿no? Sí, aquí atrás O sea, mi lobo, ¿dónde está? Aquí, delante Se ha movido Me ha defendido Claro, tengo neutral ¿Cuándo es para mí? Es importante que se neutrales Sí, que dura El desbufo, sí Dura mucho Pero ya le he quitado A ver, espérate Por aquí ya había más polovia Tío, todo lo que hay allá arriba Hostia A ver, por aquí hay una nota Por lo que estoy viendo Abajo Vaya ¿Cómo que abajo? No sé, yo veo tres a la izquierda Pues, ¿os de la HLNA? Yo no entiendo esto ¿Por qué me parece así? Todo bugueado Ni idea Pues, pone que hay tres a la izquierda Una es esta Y la otra Dos son más Para allá por donde hemos venido Vamos por aquí, a ver Lobo Mira, hay que romper el cristal este ahora Ya lo pico yo Cuidado que hay gente delante Ah, no, es un drone A ver, espérate A ver, están los polovios Están aquí delante No Ahora sí están ahí, ¿eh? Sí A ver, voy a coger este drone Mientras Sí, sí, me pongo aquí para Con esto Con esto nos pasamos a juego Quita, hambre A ver Con esto los polovios Están un poco más adelante Vale, están aquí O sea, pasamos a esta esquina Y nos saltan, ¿no? ¡Hostia! Todo lo boquedoso que hay ahí Hay una retirada a tiempo ¿Tú estás segura de que quieres Tener este pato? Claro Lo quiero ¿Qué viene? ¡Corre! ¿Por qué está? Pero no Me deje Corre, ¿qué viene? No me deje bloquear Al agua, pato No ¿Vienen o no vienen? Debería Si vienen, me tiro al agua ¿Qué? Yo me estoy corriendo A ver Y si los tiramos al agua Es lo que quiero Que se tire Y nos vamos para arriba O sea, ahí Por aquí, enfrente No, miren, ok Los cobardes Yo te espero aquí Yo te espero aquí Y te hago un chocolatito caliente A ver, a ver Luna me abandona, ¿eh? Qué mala No, yo te estoy haciendo El chocolatito caliente Un poco ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre Corre, corre, corre A ver Creo que solo venía uno, ¿eh? Pero ¿por qué no vienen? ¿Qué pasa? O sea, si huimos No vienen Vamos para ellos Vienen todos de golpe No, si tontos no son Sí, no Disparale Qué base Se van para allá No se mueven No se duerme en esto Bueno, tardan mucho en dormirse ¿Están ahí peleándose con algo Por lo que se ve? Ojalá, qué duro Madre mía ¿Están en el agua o algo? ¿Me voy a acercar con un mensaje? Vale, ese está a punto de morir ya Sí Joder, ese sí que es alto nivel ese Yo no sé qué Yo no sé qué hacen Pero bueno Voy a matar a ese oso Muérete Muerto Muerto, uno Vámonos, hay pareja ahí, ¿eh? También hay lobos Y eso, ahí Mejor hacerlo así Que de otra manera La verdad Joder, esto es lagacito De los huevos Buenas, Naruto Ah, bueno Este, este es el panda más Por lo que veo Ahora lo voy a banear Bueno, creo que no es todo eso Lo baneo Hola, tú que estás ahí ¿Puedes banear a ese naruto del chat? Voy, voy, voy Solo tienes que clicarle y poner banear ¿Ves cómo se pone a la pantalla así? Ahora ¿Ya la has baneado? Ponerme encima Ah, vale, vale Yo que es la primera vez que hago esto En teoría ya Sí, ya está Sí, ya está Está vetado de este canal Ya no puede escribir más Hay que recordar que hay por lobias aquí, ¿eh? Por eso no nos acercamos tampoco Porque hay por lobias Y como nos tiren F Toma Toma Tomalo Toma, oso Se me va a acabar la flecha, ¿eh? Voy a atender a una llamada un momentito, ¿eh? Vale Lo sigo escuchando, ¿eh? Joder, todavía es masoso por aquí ¿Cómo puede ser? Morilla y José la gran señorita Vale A ver A ver Si es por lobias Toma Fuera por lobias A ver Vamos a ver Los que hay por aquí Por lobias Todavía Esto yo no me voy a decir que todavía Pero hay másosos Madre mía Hostia, que son yetis Joder, de yetis, por dios Joder, de yetis Joder, todavía hay cosa No, luna, no vayas Tía, que se muere la luna Por dios Lobos Lobos A ver Si, casi Si, casi F-Luna Si Ya que de hecho no vaya Pero ella va para allá Pero ella lo creo que hace y pues ya Y pues ya A ver A ver Todavía hay por lobias enterrados O que O que O que Aquí viene el lobo A ver Esos osos Que hacen Yo no entiendo Que están haciendo Esos osos Pero Yo No puedes así Toma Toma Madre mía Vale Eso ya está A punto amarilla Luna Tiene Flecha En el lobo No Lo lobo A ver Buenas Superchilla A ver Ese lobo Muérete A ver si se muere ya Por Dios que es para que va la flecha Joder que duro Por Dios Cuanta vida tienen Falta uno Se le quito más porque ya queda uno nada más De lobo Ay de oso ¿Por qué le llamó lobo? Si son osos Si es que ya hasta los confundo ya Hay que más Hay que estar jugando a la isla Ahora hay que sacar los Los pullovias de mierda Que madre mía los pullovias dan asco Mucho asco A ver si salen Yo voy tirando para atrás No pero no me voy a traer luna No Ahí vienen Ahí vienen Vale Uno menos Que como saltan Los asquerosos de mierda Para mí No Joder Como rompe la amargura El puto Madre mía Que asco Que asco dan A ver Falta uno ¿No? Dos Todavía Faltan dos Todavía Es que como saltan Los putos Mira ahí viene otro Buena mierda Por pesado Aquí viene Y me mato De un bocado Luna Mátalo Mátalo Que voy para allá A ver Nun Nún Bocao Nun Bocaí Tuy Co Pút Luna 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 Mátalo Que Hijo, que asco, que nomás me desmontan a mí, hijo de puta, su puta madre. Que asco. Que está todo otra vez aquí. Quita. Putos. Hostia, no, por aquí no es. Hostia, no sé por dónde es ahora. Madre mía, se aparece otra vez todo. No puedo pasar. Au. Es imposible esta cueva. Madre mía, ¿pero qué dice? ¿Case todo ahí? Luna, ¿casa aquí? ¿Has muerto? ¿Has muerto, Luna? Luna. Luna. ¿Qué dice? Está todo ahí de nuevo. Está todo. Joder, tío, que asco. Es igual, yo voy a intentar de nuevo. A ver, espérate, ¿los lobos han muerto? Ah. Ha muerto Luna. Ha muerto Hijo otra vez. Y los lobos no han muerto. ¿Siguen vivos los lobos? Vamos a tocar ahí con Rex. Lo voy a traer para adentro. Tengo saco. Yo quiero mis cosas. Quiero mi lobos. Quiero el artefacto. Y a... No. Joder, los putos osos. Gordo. Ahora vengo. Me voy a la... Me voy a la... Me voy a la... Me voy a la... Que me estoy meando. Ahora vengo. Me voy a la... Gracias. 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 Voy a intentar otra vez entrar. Vamos a morir otra vez. ¡A morir! ¿Han muerto los lobos? ¿O no? No. No han muerto los lobos. Lo que pasa es que llega hasta allí otra vez. Madre mía ¿Te imaginas que los lobos nunca mueren? Están ahí todo el rato ¡Dia! ¡Tia! Todo lo que hay aquí, por Dios ¡Es que no se puede! Nada, a tomar por culo Ya haremos en otra ocasión Vamos a coger la gentama y nos vamos A tomar por culo Ay, que quiero mis cosas Pero da igual Luna, vámonos Si me escuchas, coge la gentama y nos vamos Luna Luna, nos vamos Vámonos ¿Qué están llamadas? ¿Quién llamadas a la noche? Vamos a ver. vamos a cogerla así nos vamos vamos a cogerla nos vamos nos vamos para casa para casita vamos la he secuestrado vamos vamos la luna me la secuestro tan 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 vamos 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 para casa para casa vamos la luna se vea que la he secuestrado a ver a ver vamos bien venga gente la luna se vea que te pasa el culo me quita mil mil y pico de vidas vete a saber cuánto me quita no no tenemos que imaginar los otros mapados difícil que va a ser ya ya llave tenemos que prepararnos bien para eso ahora ahora tiraremos rex también haremos vacilo para las submarinas las submarinas las submarinas eran igual de difíciles que esta no me acuerdo no 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 pero bueno está divertido lo que me pregunto es dónde está el artefacto de esa cueva más abajo todavía ahí te queda luna que bueno que tengo esos puestos de coger en pv la gente de la luna lo dejaré por aquí también aquí aquí y ya los lobos ya se acabaron la de nieve la que hemos hecho a ver listo para parear listo para parear listo para parear vamos vamos a hacer que se desapareguen a ver a ver no os vayáis todavía no quiero que os vayáis quiero que estéis aquí no os vayáis a ver a ver a ver a ver A menos de dos cuartos llenos de Dinos Y con Rexes podremos pasar Donde tenemos montura buena de Rexes O sea, le damos VP Ya eso lo haremos Me parece que Buscar cosas En Offstream Donde esto nos ponemos a buscar cosas En los drops Madre mía Qué difícil es esto, ¿eh? El Ark, tampoco dicen que es fácil Y un huevo Mira, es que tengo mil de vida nada más Tengo mil Mil de vida, ¿eh? No, es fácil el Ark Es muy fácil, sí, los huevos Hay gente que dice que es muy fácil Y con Teresino no No recomiendan, ¿no? Con Teresino Es que El Rex Ya, pero es que El Rex No cabe por esa cueva Hay cuevas Hay partes del cueva Que no caben Que no sé El tenis creo que es mejor Que el Rex Es más chiquitillo O incluso Los aureos No, no lo sois No lo sé La verdad Voy a mirar una cosa A ver El Rex Tenemos aquí Para esto Y Yuti También tenemos aquí O sea Probe el Grass Vale, probaré A ver A ver BPs Tenemos De Monturas Tenemos De Duncle Tenemos De De Rana De Tabeterro Agentabi Del Borracho Carbonemi Garibimu Etego Iguanodon Del Delfin Caprozuchu De Mamu No, esto De Manta Parasaurio El Peragoni Y De Fiomía Tenemos Esas BPs Es verdad Los BPs De Caco Gigante Hay que guardarlo A ver De Esto Esto Y Esto Vale Y bueno Gente Dejamos Directito Por aquí Vale Dejamos Por aquí No Vais Todavía Porque Vais Hacer Un Arrive Más Que Nada Y Nos Vemos En El Próximo Directito Veremos A ver Que Va En El Próximo Veremos A ver Si Hacemos Otra Vez A Cueva Del Terror O Nos Vamos A Otra Cueva Veremos A ver Veremos A ver Que Hacemos Así Que Gente Nos Vemos En El Siguiente Directo Vídeo Y Demás Muchas Gracias Que Te Paso Por Aquí Si Está Viendo Esto En Youtube Muchas Gracias Por Pasaros También Por Dar Apoyo Eso Me Mola Apoyo Y Nah Gente Vamos Hacer Una Raid Vamos A ver Quien Hacemos Una Raid Talibai Stratus Hostia Esta Sonex Vamos Hacerla Sonex Sonex Sonexito Vamos Hacer Una Raid Al Sonexito Buenas Eric No os vayáis Que os haga una Raid A Sonex Que está jugando Al Creo A ver Raid Sonex Oficial Creo que es así ¿No? Ah no Está jugando Al Minecraft Está jugando Minecraft Está jugando Cubitos Pues nada Vamos Hacerla Raid Allí Va Venga Ahí Va Una Raid Sonex Vamos Vamos A apoyar Altito Sonex Que lo Necesita Mucho Vamos A por Sonex Ahí Va Gente Excelente Gente Opa Yoshi Muchas gracias Por ese Raid Yoshi Kion Bajo Reina Kion Bajo Kion Bajo Dragon Está Show Drive Mucho 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 Gracias Por ese Raid Yoshi ¿Cómo estáis? Sean todos bienvenidos Cabrios ¿En qué andaban? Uy Un Jardie Lo quiero Lo quiero Lo quiero Nivel 31 Yo aquí jugando A Pokémon Pixelmon En verdad Vamos a hacerle un shout out Ahí a Yoshi Para que vayan Y la sigan Yoshi Reina de Dragones Para que vean Su contenido Muchas Muchas gracias ¿Estabas en Ark? ¿Y el server está 24 horas? Así es 24-7 De momento Si vemos que La gente se pone Muy muy Trajher Tal vez veamos Algún Es que no creo Yo creo que Se van a 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 Tailover Es evolución Al nivel 22 Pero es que A mí Me gusta La tercera Evolución De Tailover ¿Molimos mucho? No Es 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 Se van a Se van a Se van a Se van a